Si hay un virus dime quien controla el cuerpo De esa medicina sustancial que lleva adentro Donde esta ese ancestral medicamento Que se llama siembra la conciencia con tu gente y alimentos Dicen por ahí que ahora es tiempo Tiempo siempre ha sido solo que guiaron lo que pienso Venden sufrimiento son y ven lo denso Obvio no hay sustento necesario para alimentar al barrio más propenso Si hay algún descontento manifiesto Sacan unos zombies con metralla para ver si callas y siguen su cuento Bueno en lo del virus piensa positivo, estate activo Mueve el cuerpo agradecido que el amor es un buen ungüento Luego nos daremos cuenta que la solución pa' estar tranquilo y más sanito Es un huerto, retorno a la chagra, va a no depender de los que están Canal a la tierra, to' lo chagra, regreso al respeto de las aguas Para defenderlo barricadas Si puedes cuidarte de pandemias hazlo por supuesto Pero llega un punto en que ves al resto Que no está sobreviviendo y algo intenso cala adentro Mil ramas de esto, más y más conspiraciones Aquí por nuestra parte vamos desde el arte Buscando inspirar, remar, rimar y encontrar las soluciones La tecnología a favor de las raíces Vamos a dar los días grises ¿Tú qué dices? Vamos juntos ampliar visiones Vamos juntos ampliar visiones Poesía eco comprometida Eco comprometida Eso es Esto me quiere decir La E de ecología, el eco de ecología Sea la poesía comprometida con la supervivencia Con un no al enfrentamiento Con la noción de autorregulación del espíritu y de la solidaridad Elementales, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Si hay paz, sanaz, tu andar, mi paz Si das elementales, magia, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Si hay paz, sanaz, tu andar, mi paz Si das elementales, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Porque hemos visto que El choque de las ideologías tradicionales Ha llevado al planeta a la situación desastrosa y que se encuentra Estoy refiriendo al liberalismo Para usar una palabra más fuerte, al liberalismo de Joaquín Fontón Y también al socialismo real, tal como lo conocemos Han recitado a ser prácticamente en los gemelos Estos dos tipos de ideologías Porque lo que están haciendo estos dos sistemas Que es reducir el planeta a la forma de artefactos Ecnología a favor de las raíces Va a matar los días grises ¿Qué dice? Elementales, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Si hay paz, sanaz, tu andar, mi paz Si das elementales, magia, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Si hay paz, sanaz, tu andar, mi paz Si das elementales, salen al ver arder al ser Se van uniendo a la llama Ama la trama, derrama, calma en las ramas Si hay paz, sanaz, tu andar, mi paz Poesía es comprometida